Como parte de la política del plan de gobierno, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social inauguró la Semana Intensiva de la Salud, donde estarán beneficiando a no menos de 21 mil niños y niñas menores de 5 años en todo el territorio nacional. Además, se estarán entregando suplementos de vitamina A, minerales espolvoreados, desparasitantes, sale de hidratación oral y monitoreo de peso y de crecimiento. También se prevé atender 58 mil mujeres embarazadas y en edad fértil y a las que acaban de dar a luz, explicó Adrián Chávez, viceministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hace algunas semanas hubo una jornada donde se pretendía como meta poner alrededor de 25 mil dosis a nivel nacional. Quiero decirles que cumplimos esa meta, la alcanzamos y doblamos de suministrar alrededor de 200 mil dosis a nivel nacional y obviamente eso es fruto del trabajo y esfuerzo de los compañeros saludables. Eso también gracias al llamado y a la respuesta responsable que ustedes como padres de familia están haciendo. Tendrán como resultados mejorar la salud de la población en Guatemala y particularmente de la niñez guatemalteca. Que estas acciones como las que estamos haciendo hoy aquí tendrán como resultado heridar enfermedad y muerte, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Esta iniciativa se realizará debido al éxito obtenido en la Semana Nacional de Salud efectuado del 10 al 14 de Octubre. Esta jornada será del 20 al 26 de Noviembre. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.